¡Hola! ¡Muy buenos días! Hoy lo gordo en cuanto a información llega de las negociaciones de paz. Rusia ha comunicado que va a reducir drástica y radicalmente sus operaciones militares en la ciudad de Kiev y Chernobyl, con el objetivo de aumentar la confianza mutua y llegar a un pacto final. Eso sí, las ofensivas en Mariupol y los bombardeos a Kharkov continúan. Aunque Estados Unidos ha dicho que no se cree nada de esta retirada rusa de la capital. Eso solamente es un farol y solo están ganando tiempo para rearmarse. Y recuerda el momento cuando Rusia dijo que se iba a retirar de la frontera con Ucrania, ¿eh? Porque no iba a haber guerra y luego ¡zá! Ucrania ha comentado oficialmente por Quintabed o así que van a ser neutrales y no van a entrar en la OTAN ni van a dejar que otros países instalen bases en su territorio. Pero eso sí, quieren que ocho naciones extranjeras puedan garantizar la seguridad del país, entre los que estarían Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Polonia, Israel y Turquía. Putin parece que podría aceptar que Ucrania entrase en la Unión Europea en el futuro. Ya te digo que si lo consigue estaría en el mismo estatus que Finlandia, Suecia, Irlanda, Malta, Chipre y Austria, que son miembros pero no forman parte de la OTAN. Eso sí, los rusos siguen reclamando controlar Crimea y las zonas indepes de Donetsk y Lugansk. Y en esto último, ¡oh! Zelensky no traga y ha dicho que, bueno, dejamos un periodo de 15 años en donde no reclamamos esos territorios, pero que luego vuelvan a Ucrania. O sea que aún tienen que seguir hablando para llegar a un pacto final. Esta guerra, según estimaciones, está llevando la vida de unas mil personas diarias entre los dos bandos. Y el ejército ruso ya habría perdido casi el doble de unidades en un mes y poco que las que perdió Estados Unidos en 19 años con las guerras de Irak y Afganistán. Poquito más al este, China está bastante enfadada con Estados Unidos y le ha acusado de intentar crear una OTAN asiática y es que ahora los del tío Sam se han puesto a realizar unas maniobras con el ejército filipino. Y para contrarrestar esto, el ministro esteril chino lleva varios días de gira por Pakistán, India y Afganistán para pillar apoyos y que estas naciones no sean tan amigas de los yanquis. Pero vamos, comentarte que Estados Unidos por Asia tiene montado el CUA, que es un foro militar en el que están los países de Australia, Japón, India, Estados Unidos, obvios, y seguramente próximamente Corea del Sur. Y si ya hemos hablado muchas veces de cómo la guerra está beneficiando económicamente a Estados Unidos, China no se queda atrás. Porque se espera que las empresas del gigante asiático se coman todo el pastel que han dejado las occidentales en Rusia por culpa de su huida con esto de las sanciones. Pues sale otro mercado más. Madre mía, este server es una fusión del risk y el monopolio. Y hay gente que a lo mejor no se ha enterado, pero esto es una guerra. Y como siempre, algunos de los soldados de ambos bandos van a hacer auténticas barbaridades tanto a civiles como a soldados capturados enemigos. Tranquilo, ya te digo que si esos casos aislados se convierten en norma, yo te lo voy a contar. De todas maneras, te digo que para toda la gente que estáis apoyando económicamente por Patreon, seguramente poco a poco haya vídeos con antelación que podáis ver antes de los restos de los mortales. ¿Vale? Estoy trabajando, negro. Hasta entonces todavía tenéis contenido del otro canal, del de toda leche, que está guapísimo. Venga, tíos, hasta luego, locopixas.